¿Qué se puede hacer para ayudar a un niño con exposición prenatal al alcohol? No hay manera de retirar el daño hecho por la exposición prenatal al alcohol, pero hay muchas maneras de ayudar a los niños afectados. Es importante llevar los niños al doctor para que puedan recibir la ayuda que necesitan. Además, es posible que ocupen la ayuda de un socólogo para descubrir cómo pueden controlar su comportamiento. La mejor manera de ayudar a los niños afectados en casa es crear una estructura y rutina. Además, es importante que los papás y los maestros trabajen juntos para asegurar que la estrategia de manejar el comportamiento del niño sea igual en casa que en la escuela.